Hasta el momento son muchas las tecnologías que se han probado en todo el mundo para ayudar a las personas ciegas a caminar sin ayuda. Por ejemplo, el láser, ultrasonido o infrarrojos. Ahora esta tecnología, llamada Smart Assist System for Blind People, ha sido creada por estudiantes palestinos en la Universidad Politécnica de Bron. Se trata de un chaleco inteligente que usa un nuevo tipo de sensor para detectar obstáculos. Utiliza la vibración y comandos de voz para informar sobre la mejor manera de seguir adelante. Este hombre se muestra satisfecho tras lo testado. Quizás sea una alternativa al palo que a menudo utilizamos en nuestra vida cotidiana. Además te dice dónde están los obstáculos, si a la derecha, a la izquierda o de frente. Esto es realmente bueno. Quien lleve el chaleco también puede seguir los comandos de voz a través de auriculares. El sistema dispone además de un sonido que alerta a su usuario sobre el estado de la batería y le informa que el dispositivo pasará inmediatamente al modo de ahorro de energía para evitar que termine apagándose. A pesar de sus limitados recursos, los estudiantes fueron capaces de diseñar y ejecutar este proyecto. Un proyecto que aún necesita más desarrollo y apoyo moral y financiero y que debe de ser aceptado por las instituciones y por potenciales patrocinadores. Uno de los objetivos del proyecto, según los estudiantes palestinos, es mejorar la integración de los ciegos en la sociedad y hacer su vida más fácil.